En Tarento, Italia, los 459 migrantes del barco Ocean Viking de la ONG SOS Mediterranea desembarcan después de ocho días de espera. La ONG llevaba desde el viernes exigiendo a las autoridades un puerto urgentemente debido a las condiciones críticas de salud a bordo. La embarcación de la ONG Médicos Sin Fronteras está en una situación similar. Este lleva más de una semana esperando la autorización para poder desembarcar en un puerto a las 267 personas rescatadas el pasado fin de semana. La crisis migratoria también transcurre en las costas británicas. Este sábado, el Ministerio de Defensa del Reino Unido informó de que casi mil migrantes cruzaron el Canal de la Mancha. Además, también dijo que las autoridades interceptaron 20 embarcaciones con 960 personas. El gobierno británico dio a conocer hace cuatro meses su proyecto de enviar migrantes a Ruanda con el objetivo de disuadir a la gente de cruzar el canal, algo que todavía no se ha llevado a cabo debido al contundente rechazo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Gracias.